acá andamos buscando las vacas amigos acá andamos buscándolas son las las cuatro y media no encontramos nada no hay nada en Chicalarón que está está con todo el sol fuerte miren miren cómo está andan con todo el sol aquí se prueba que aquí durmieron miren 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 qué calorón qué fuerte está el sol miren estos huevos ya están buenos para la leña aquí andamos buscando las vacas miren cómo está el campo seco 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 aquí está vamos siguiendo el rastro y aquí están los pies que las patas que van para arriba aquí están las patas miren aquí aquí están las otras miren acá hay mucha leña mucha leña pero está muy alto para bajarla luego el camarada canela se murió hasta allá miren andan unas para acá hasta allá ya que son dos terrenos uno para allá y uno para acá ni sabemos por dónde van a andar el amigo joel para allá se juega para allá anda hasta allá se encuentra clálex miren guerrero pueblito hasta allá la ciudad hay muchos cohetes porque es la fiesta en la fiesta miren este par de que ando llorando miren tanto solor miren aquí está muy fuerte el sol con todo miren como vengo miren no trajimos ni agua ni nada pero ya me gritó el amigo que para allá las trae de allá encima ya que está ya que como está uno más pesado pues no aguanto una subir rápido porque la agarró derecho y ya me fui a dar la vuelta me fui a dar la vuelta porque no vimos nada para allá viene para allá encima viene gritando loco este yeyo luego con este mendigo calorón por allá en aquellos pinos queda la luz de Juárez la luz de Juárez se viene para acá si y ya bajan a Tlalistaquilla pero ya aquello es guerrero y aquí estamos en Oaxaca viene peleando el amigo con las vacas le viene gritando a Simona porque es muy mensa y patea de repente va caminando y avienta de patadas allá vienen unas vacas miren siempre las encontramos en la trenca en las hongas pero ahora se les ocurrió quedarse aquí encima y no está muy fuerte el sol ahí viene miren allá viene miren allá viene ahí viene ahí viene ahí viene el sardo la muñeca la muñeca ping pong el chocho la negra la roja su hijita la suiza la muñeca ahí viene ahí viene el gordo ahí viene Lili Liliana la muñeca hasta allá atrás viene la la mendiga Simona loca miren 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 es bonito el campo pero cansado con el sol el amigo ya viene miren feliz chiflando escuchando unas rolas encabonadas corridos locos pues así los dejamos porque les vamos a ir a dar agua próximo nos vemos